Ahora vamos a crear otro fichero VAT, un gusano, que crea ficheros con nombres aleatorios, una carpeta llamada gusano, y los ficheros que se ejecuten muestran un mensaje. Vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a llamarle a esto. Esto va a llamarse ECOOFF, para que no se vea por pantalla. Hola. Ahora, si no existe la carpeta gusano, makedir gusano. Hace la carpeta gusano. Ahora, pone una variable que se llama non-gusano al valor gusanicus, vamos a ponerle gus, random. Random significa aleatoria, que porcentaje significa un número aleatorio. Luego, set nombre, nombre del archivo base dentro de la carpeta gusano. El nombre gusano que acabo de generar, ¿vale? Entre porcentaje ECO ECOOFF Lo que va a crear un archivo Que se va a crear un archivo que se llama nombre porcentaje.bat Va a copiar el texto, o sea, está copiando el archivo nombre.bat ECOOFF Luego, color 47 Que lo está sacando todo al archivo nombre.bat De forma que se va a crear un archivo que se llama nombre.bat con ese código ECO TITLE GUSANO Non-gusano, el nombre que le he puesto Archivo este Le he puesto el archivo Dice ECO ECO, hola, soy el gusano Non-gusano Y todo ese código Lo mete en el archivo este ¿Vale? Luego, pausa Y luego, a ver si Y luego, ejecutar archivo Este acaba de crear GoToOla significa que se va a ola y vuelve a repetir Eso es lo que se llama un bucle antiguamente, ¿vale? El problema de esto, lo voy a hacer una vez Voy a quitar el GoToOla Que si no se vuelve loco Lo va a hacer 100.000 veces Entonces, de verdad, va a ser fastidioso para el ordenador ¿Ok? Lo voy a hacer que se ejecute una vez nada más Quitándole el Go Me va a llamar gusano.bat Y os voy a ejecutar para que veáis lo que hace ¿Vale? Crea el archivo Crea la carpeta Crea el virus dentro Y acepto ¿Ok? Daría infinitas veces Y el ordenador se quedaría cascado Si yo pusiera aquí el GoTo Pero no lo voy a poner GoTo la etiqueta ola Aquí arriba ¿Ok? Pues nada Otro virus más No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer